Música ¡Ahhh! ¡Porque nos sentimos! ¿Y qué estamos en el banco? ¡Que me llenamos! ¡Que me llenamos! ¡Que me llenamos! ¡Que me llenamos! ¡Ya me acordé! ¡Que nos vengan en el cuadro número 14 de la opción cultura corazón adentro! ¡Y que vamos a hacer! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con tu abenita! ¡Con la abenita boticaria de la piscina! ¡Ahhh! ¡Ya! Pero cantemos el cumpleaños! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Que me llenamos! ¡Que me llenamos! ¡Que me llenamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!